Hola, soy Marielena Paganini y les estoy presentando un programa más de Marbella Cool. Hoy nos hemos venido aquí al Restaurant Way porque hay un evento muy muy especial. La asociación Positively Pink ayuda a todos los enfermos de cáncer en la Costa del Sol. Es una asociación que dedica muchísimo de su tiempo a todo lo que es la investigación y sobre todo que todo el mundo se entere en la prevención y que sepa un poquito lo que deben hacer. Estos eventos se hacen creo que cada año. Vamos a ir mirando un poquito, vamos a ir hablando con cada una de las personas que lo organizan para que ustedes tengan muchísimos más detalles. Pero es impresionante la convocatoria que han logrado. Tienen 200 personas, 200 mujeres vestidas todas con algo rosa. Yo solamente he encontrado un fular, pero hay de todo. Va a haber desfiles, hay música, hay cakes, hay champagne, hay una zona VIP. Bueno, muchas, muchas cosas que van a ir viendo a lo largo de toda esta noche. Así que, bueno, un poco para mostrarles lo que es el evento, quisiéramos empezar con música. Ahora vamos a escuchar a Tennis Summer, que es una de las artistas de la Costa del Sol. La mayor parte de la gente que hay aquí es inglesa, porque básicamente están ayudando a todas las mujeres inglesas y hombres ingleses que tienen cáncer de mama, aunque son en minoría. Y el cáncer de mama es una de las cosas que tenemos que proteger, que prever con anticipación y tener muchísimo cuidado, saber examinarse. Primero porque esto no es un cáncer que solamente le va a las mujeres mayores, sino a todas las mujeres, incluso a las mujeres jóvenes, como Killie Minogue. Ustedes saben, una cantidad de nombres conocidos de mujeres con cáncer. Y, bueno, la prevención es una de las cosas que hace que podamos salvarnos de esta enfermedad y no morir, porque es una enfermedad que lamentablemente sigue matando muchísimas mujeres al año, especialmente mujeres. Vamos a ver un poquito más de lo que está haciendo esta asociación y nos vemos en un ratito con un poquito más de detalles, ¿ok? ¡Suscríbete al canal! Bueno, aquí estamos con Marina, la gran organizadora de un evento increíble, porque realmente estamos todos alucinados como en pleno invierno tenemos una convocatoria como esta y sobre todo para solidaridad, ¿no? Cuéntame un poquito en qué consiste el evento en sí. Pues el evento, la idea me viene un poquito porque estamos en febrero, estamos un poco con la pasión. Todo el mundo, obviamente, aquí en Marbea, más que nada les encanta la moda y el tema solidaria. Todo lo que es benéfico, todo lo que sea, más que nada en el tema femenino, más para el cáncer, porque creo que todos conocemos a alguien que ha padecido o en la familia. Entonces yo colaboro con Costa Women, que es una red de mujeres, todo es gratuito, es una red social y de business también. Entonces, desde el julio del año pasado, empecé la parte de Marbea, Costa Women en Marbea. Y desde el principio, que empezamos ahí en Cosmopolitan, fue un éxito, nos apoyaron muchísimo. En lugar de 40, éramos 100 la primera noche, entonces ya había muchas ganas de mujeres de unirse y también por las causas solidarias. Entonces, en principio, empezamos a recaudar para Cudeca y después, si te acuerdas, obviamente, todos nos acordamos, los incendios, ahí por Málaga. Y hubo dos familias que tenían casas ilegales, entonces lo perdieron todo, 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 todo. Y obviamente no tenían licencia para volver a construir. Entonces empezamos a recaudar de manera más fuerte, con más publicidad y demás para esas familias. Y también lo hicimos en cada evento para ellas. Y después, pues todo el mundo se está volviendo loco con el tema de 50 sombras de gris. ¿Lo leíste tú? Yo lo he leído, la primera parte, sí. Faltan dos más, ¿no? Faltan la segunda. Entonces, hemos pensado, pues ya que es tópico, vamos a organizar algo solidario para las mujeres. Algo divertido, que no sea una gala exactamente, que sea algo, Girls Just Wanna Have Fun. Era el subtítulo. Entonces, empecé a hablar con la gente, todo el mundo, con muchísimas ganas, mucho entusiasmo de todo. Pero ya has visto, con a la Jolín. Están todos como locos por el atrás. Mira, mira, ahí atrás, un fiestón. Están locos, locos, en plena locura. Las chicas se divierten. Bueno, creo que hay pruebas que se lo están pasando bien. Luego, como lo explican en casa a los marines y demás, las fotos que están saliendo por Twitter, por Facebook. Ya ves. Ya es muy tarde. Ya, ya. Con las copas y demás. Bueno, entonces, como veis, aquí hemos transformado un poquito a nosotros, No Revival Weddings. Hemos transformado todo en un oasis fucsia, digamos. Aquí tenéis lo que había de, bueno, no lo que había. Ya no hay más. Aquí en La Emprende también nos lo protagonaron. Todo, todo, todo. Nada está pagado. Entonces, la gente ha sido muy generosa. Con las botellines ya, ya lo sabéis. Viste, con swissies. Chocolates. Viste que tiene oro. El chocolate tiene oro. Tiene frutas, oro. Entonces, obviamente, algo genial para San Valentín también. Entonces, hay muchísimas, me han dicho que había unas 160 esta noche y todo el mundo me decía que iba a ser imposible que un martes, como tú bien dices, un invierno, un martes, que vengan tantas. Pero, bueno, nosotros ya tenemos los eventos, los martes, el primer martes de cada mes. Así que ya están más o menos acostumbrados. Pero, obviamente, cuando agregas el ingrediente especial ese de los chicos y todo lo demás, bomba. En lencería, bueno, en la lencería van a ver unos desfiles de lencería ahora en un ratito, que son impresionantes porque la Jolie tiene una ropa buenísima. ¿Y quiénes más son los sponsors, la gente que apoya esto? Dame todas las compañías, un poco las rosas, las tartas. Ahí está, mejor que me lo dean. Léemela. Aquí lo tenemos un poquito todo. Obviamente, nosotros, organizadores Costa Women, Positively Pink, que es la ONG para la que estamos recaudando. Ellos son los que se encargan de lo que son las pruebas de cáncer. Y también apoyan a las mujeres que tienen cáncer, sus familias, para apoyarles en la recuperación. O, pues, en casos trágicos, obviamente, también un poquito de ayuda, recursos después. Way han sido muy, muy generosos. La verdad es que siempre apoyan, tú conoces bien Way, es gente, muy, muy, muy buena gente. Revival Wedding son los que han hecho, pues, toda la decoración que veis aquí, esas licecitas, todo lo demás. ¡Uh! Tenemos la adopción. Yo creo que ya estamos como en demasiados ruidos. En un ratito seguimos un poco de abajo, porque acá la fiesta está como locos. Sí, quieren saber qué está pasando. Y nadie nos va a escuchar. Así que seguimos en un ratito contándoles más y mostrando todo lo que pasa. Gracias, Marina. Gracias a ti, Marina. Besito. Gracias por el buen apoyo. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Esto es solo una demostración de Giorgio, así que nada, con este chico guapo seguimos un poco esta fiesta y un poquito más a ver qué hace esta asociación para el cáncer de mama y nos vemos en un ratito. Bueno, y aquí entre tantas inglesas, entre todas estas 200 mujeres inglesas, me encuentro con una argentina. Por fin, qué suerte, por fin podemos hablar mucho más tranquilamente con Carla. La chica más guapa argentina de Buenos Aires y que tiene una empresa que se llama Reviva y que hace bodas y eventos. Cuéntame un poquito de tu empresa y cómo eres de sponsor de esta asociación. Bueno, lo que hacemos aquí en Marbella son eventos y bodas en los hoteles aquí de la costa y también en casas privadas. Y aquí lo que, bueno, sponsorizamos un poco lo que es la decoración. Todo lo que han visto dentro, bueno, lo hemos hecho todos nosotros. Bueno, la decoración es fantástica, aparte de con toda una temática, que es la temática rosa. Sí, eso, todo rosa, sí. Súper bonito, bueno, un poco todo lo que tiene que ver con el cáncer de pecho está, bueno, como color, el color es el rosa, ¿no? Y todas las mujeres, lo divertidísimo es que todas las mujeres están con algo rosa. He leído algo, yo por lo menos las uñas. Las uñas, bueno, es que mira, un sponsor no tiene nada rosa nada más que unas uñas. No, es las uñas y la pilavial. Y yo que estaba preocupada porque creía que solamente tenía esto y que iba a ser el horror, pero bueno. Y cuéntame un poquito de tu empresa, ¿dónde está el locado? Estamos en Marbella, en Elviria, tenemos allí una tienda que lo que hacemos, bueno, es encontrarnos con los clientes y hablar un poco de lo que quieren y ver más o menos de acuerdo el presupuesto y orientarlos un poco, ¿no? Todo aquí en la costa, también lo hacemos en Sevilla, en Barcelona, o sea, nos movemos un poquillo también. ¿Y hay muchas bodas aquí? ¿La gente le gusta casarse en Marbella? Muchísimas, sí, la verdad que sí. ¿Épocas de bodas cuándo? De mayo a septiembre. Porque siempre hay como épocas de comuniones, épocas de bodas. Sí, bueno, en comuniones en mayo y luego ya, pero las bodas sí, de mayo a septiembre más que nada, porque se puede garantizar que va a ser, bueno, que el clima va a estar súper bien, ¿no? Que no va a llover. Y cuéntame un poquito, ¿cómo se te ocurrió apoyar un poco esta asociación? ¿Confías en esta asociación? Es que yo para mí es un poco nueva, ¿no? La conocía. Bueno, nosotros estamos en contacto con Costa Women, ¿no? Que con Marina es, bueno, fue una de nuestras novias y seguimos en contacto con ella. Y que nos, bueno, pues nada, con el contacto y nos pidió si podíamos estar, bueno, ser parte, ¿no? De este evento. Y aquí estamos. Bueno, yo lo que le quiero mostrar es un poco cada una de estas cosas, cada una de estas imágenes que Alejandro está tomando. Cada una de estas cupcakes que nos estamos comiendo, estas flores que nos estamos llamando, estos champagnes, estos cabas que nos estamos bebiendo. Todo esto tiene que ver con empresas que están apoyando a esta asociación. Esto es un poquito lo que quería mostrarles. Y bueno, y seguimos con más fiestas, con más imágenes de lo que está pasando aquí en el Restaurant Way en Marbella en un martes en pleno invierno. Para que ustedes vean que cuando dicen que no hay nadie en Marbella verán cuántas chicas guapas hay por acá. Nos vemos en el próximo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Bueno, aquí estamos con Marina, uno de los sponsors de esta asociación, apoyando esta súper fiesta que estamos viviendo aquí en Marbella con toda la gente de la costa, todas las mujeres de la costa, todas las inglesas de la costa y sobre todo para esta asociación que tanto cuida el cáncer como el Positively Pink. Marina, cuéntame un poquito cuál fue tu labor en esta empresa, en este momento. En este momento intentamos apoyar Marina y Asociación de Costa Women como podemos. Bueno, llegamos un poquito tarde pero creo que hacemos lo más posible. Somos importadores de vino francés y champán y bueno, traemos unos vinos, una cava, una champán todo rosado para que viene con color bueno, tenemos unos vinos rosados de Provence y bueno, es un poco que hacemos, un de vino y de champán. Yo quiero mostrar porque estas botellas son espectaculares. Es una cava rosada especialmente traída para este evento porque es un producto muy especial. ¿Qué es divina la botella? ¿Todo en francés? Este cava de España. Ah, cava, cava de cava. Claro, tiene una copita aquí que lo abres, das una vuelta y después lo tomas así. Y aparte, bueno, también pomerí y varias cosas. Sí, somos agencia de champán de pomerí. Llevamos dos años, somos muy jóvenes pero ya tenemos una cuenta grande aquí como Nicky Beach, Marbea Club, Puente Romano, son todos nuestros clientes y espero que vamos a crecer poco a poco. ¿Cómo se llama tu empresa? Perdona. ¿Cómo se llama tu empresa? Marbea Wine Warehouse. ¿Dónde te podemos encontrar si alguien quiere hacer un evento y quiere tener estas? Estas me encantan para un evento. Y tenemos muchas más cosas muy buenas que vienen este año. Creo que vamos a salir con un éxito este verano y que vas a escuchar mucho más sobre Marbea Wine Warehouse. ¿Y dónde te podemos encontrar? ¿Dónde está tu empresa? Estamos ubicados en Benavis, pero el mes que viene cambiamos a Marbea porque somos Marbea Wine Warehouse y tenemos que estar cerca de nuestros clientes. Bueno, recuerden esta empresa que hace unas cosas espectaculares, que es solidaria, es una empresa solidaria que está apoyando a Positively Pink. Así que bueno, gracias y muchísimas gracias. Muchas gracias por todo, encantada. Gracias. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video